¿Qué es Simio? ¿Simio es subirte la fibra, bajarte la fibra, subirte la fibra y contarlo como deporte? ¡Sí! ¿Simio es cambiar de tarifa como cambias de canal cuando empiezan los anuncios? El intrépido que pardo. ¡También sí! Simio es lo que a ti te dé la gana, porque tú eliges tu tarifa y la cambias cuando quieras para ahorrar como te apetezca. Llama al 1515 o entra en simio.es. Así sí, Simio.